Es que para tu poder vivir con un hombre necio y no ser cautivada por su necedad, herida por su necedad, tú necesitas, ¿sabes qué? Haber sido cautivada por el verdadero amor. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, querida audiencia. Estamos aquí otro día más donde Dios va a hablar a tu vida, aquí en tu plataforma Excelencia Cristiana, con el segmento Posicionadas. Yo creo que ahí donde tú te encuentras, con este equipo de mujeres que hoy nos acompaña, estaremos hablando a tu vida de manera especial bajo la dirección del Espíritu Santo. Hoy está con nosotros nuestra pastora Isabel. Dios te bendiga, es para mí de gran bendición estar con ustedes en esta mañana, esperando que la palabra depositó, la palabra que Dios depositó en nosotros sea de bendición para ustedes. La pastora Joseph. Paz de Dios, desde aquí, desde Excelencia Cristiana, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Amén. Y de que compartas nuestras publicaciones para que seas bendecido y le des la oportunidad a otras personas de ser bendecido. Desde aquí te saludamos, un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Aquí también, tu amada profeta Andrea, creemos que hoy, 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 donde tú te encuentras no te vas a quedar igual, porque el Padre ya lo ha puesto en nuestro espíritu, vas a recibir. Pues no vamos a seguir ya extendiendo y vamos a dejar el escenario en manos de la pastora Isabel, es todo suyo, mi amada. Amén, amén, amén. Te bendecimos, amén. Dios que Dios. Te bendecimos, no vamos a tomar mucho tiempo con esta palabra, esperamos que te pueda ministrar. Recuerda que si quieres encontrarme, puedes buscar en las redes, pastora Isabel Hogan, Facebook, Instagram, amén, YouTube. Lo puedes encontrar ahí y en algunos mensajes está el número de teléfono. Igualmente nos puedes escribir por mes, señorita, y te contestaremos inmediatamente. Gloria a Jesús. Vamos a ir rapidito a la primera de Samuel, primera de Samuel, capítulo veinticinco. Vamos a leer en el verso, en el verso, vamos a ver. Aleluya. Aquí, veinticuatro, verso veinticuatro, esta parte me ministro mucho. Primera de Samuel, capítulo veinticinco, a la altura del verso veinticuatro. Y se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Vamos a leerlo otra vez. Y se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permita que tu sierva hable a tus oídos. Y escucha la palabra de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Naval, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Naval, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Escuche esto. Sean pues como Naval tus enemigos y todo lo que procuran contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor, sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Tengo que leerte esto. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Escucha esto. Pues Jehová desierto hará casa estable a mi señor. Por cuanto mi señor pelea la batalla de Jehová. Dios mío, escucha esto. Y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentarte contra tu vida, con todo, la vida de mi señor será ligada en las de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrogará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Dios mío. Muy fuerte. Dios mío, padre. Cuando yo leo esto, yo quiero que tú sigas leyendo. Por ética no te voy a seguir leyendo. Nunca me gusta leer tanto. Pero pocas personas leen de esta historia. Por eso necesitaba hablarte, leerte un buen poco. Aleluya. Vamos a estar ministrando bajo el tema. ¿Qué hacer con un hombre necio? ¿Qué hacer con un hombre necio? Dios mío. Muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, esta palabra... Vamos primero a hablar sobre Abigail. Abigail era una de las siete profetizas judías. Poderosa. Una mujer con un entendimiento y una sabiduría y una mansedumbre terrible. Una mujer que sabía que no todas las guerras se ganan con espada en mano. No todas las guerras se ganan atando ni reprendiendo. Hay guerras que se ganan en silencio o con palabras de sabiduría. Hay victorias que se te van a entregar solamente en el silencio. Amén. Callando. Amén. Y para nosotras las mujeres es muy difícil. Y parece que es algo que viene en nuestra genética. Porque desde Eva vemos que nosotros tenemos problemas con el hablar. Así es. No sé. No es difícil guardar silencio. No es difícil pelear en silencio. Aleluya. Acaba la vasaya. Te lo digo por mí misma. Amén. Que Dios ha tenido que formar áreas. Amén. Que estaban deformes cuando le conocí. Y eso es lo bueno. Lo principal es tú. Sal. Saber artillarte de las herramientas necesarias. Y saber discernir en qué guerra te encuentras. En la guerra de usar espada o en la guerra de pelear en silencio. Amén. O de pelear de rodillas. Esto es tremendo. Gloria a Dios. Esta mujer era profetisa. Amén. Y me llama la atención el personaje de esta mujer. Quiero hablarte de ella. Antes de hablarte de Navarro. Bueno. Abigail significa aquella que trae alegría al padre. Amén. O sea que es una mujer de honra. Es una mujer de gobierno. Es una mujer que sabía que el estar en ciertos lugares no le daba a ella autoridad. Sino que el estar en ciertos lugares la hacía ella cumplir con una asignación. Amén. A veces entendemos que la autoridad está por el lugar donde nos colocan. Muchas veces el hombre no te va a colocar en los lugares que debe. Pero cuando tú conoces la identidad que tiene vas a operar independientemente de donde te coloquen. Ahora me llama la atención en la personalidad de ella y en la trayectoria del contexto. Dice la Biblia que esta mujer era una mujer esposa de Navarro. Y dice que Navarro significa necio. El hijo de Beliel. Un hombre demoníaco, maquiavélico. Cuando se habla de un hombre necio es un hombre que es dirigido por demonios, por entidades demoníacas. Es un hombre iracundo. Es un hombre que no baraja pleito. Amén. Es un hombre, gloria a Jesús, que no tiene el entendimiento libre. Por eso Navarro no mide circunstancias. Es un hombre que no entiende razones a su nombre, gloria. Pero me doy cuenta que cuando este tipo de hombre no busca mujeres violentas, busca mujeres mansas. Para poder subyugarla, para poder enseñorearse de ellas. Por eso hoy te traemos estrategia para que sepa qué hacer con esa tipología de hombre. Y que sepa que este tipo de hombre, tú no puedes pelear con las herramientas que quizás muchos no han enseñado. Amén. Gloria a Jesús. Esta mujer, dice la Biblia. Gloria a Dios. Que se presenta un escenario. Yo no sé cuántos años tú tienes padeciendo con ese hombre necio. Amén. Pero yo quiero que tú entiendas que va a haber un escenario el cual tú no vas a preparar, pero te van a entregar la victoria. Dice la Biblia que Navarro era un hombre rico. Ay, Dios mío. Era un hombre que tenía bienes. Era un hombre que tenía ganados. Gloria a Dios. Era un hombre conocido como un hombre rico en el estado donde estaban. Amén. Pero lo que me llama la atención era que en el tiempo donde este hombre estaba operando, también estaba operando el rey David. Y el rey David estaba en aflicción y todavía estaba corriéndole a Saúl. Ahora dice que Samuel había muerto. O sea, que el consuelo de David, aparte de Dios, era Samuel. O sea, que David verdaderamente estaba enlutado, estaba afligido. ¿Verdad? Y aparte de afligido, también estaba bajo esa persecución de Saúl. Gloria a Dios. Ahora, me gusta algo, que David se encuentra todavía corriéndole a Saúl y no tiene un lugar donde habitar. David no tiene un lugar donde recostar su cabeza como Jesús. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. David sabía que era no tener cobertura, que era sentirse solo. Porque en tus peores momentos Dios te va a entregar cosas valiosas. Gloria a Dios. Hay veces que tú tienes que perder cosas para obtener otras. Amén, amén. Sí, muchas veces tenemos que perder cosas para obtener otras. Eso era lo que Sabino entendía. David había perdido a Samuel, pero David iba a encontrar una mujer que iba a ser mentora, igualito que Samuel. No sé cuántas cosas tú has perdido, pero quiero decirte que Dios va a buscar un set que va a sustituir. Me llama la atención esta mujer. Dice que cuando David manda 10 de sus trabajadores a donde Naval, para que Naval le provea alimento. O sea, que él no quería ni siquiera la riqueza de Naval. Amén. Lo que pasa es que hay gente que no conocen de honra. Hay gente que simplemente le gusta recibir el fruto. Que hay gente que no conocen de honra. La honra no te la da el dinero. La honra no te la dan las palabras. La honra es un estado de tu alma que tú manifiestas teniendo dinero o no teniendo. Tú honras con lo que tienes. Con lo que tienes. Muy fuerte. A su nombre, sí. Y si no tienes, con lo que eres. Ay, Dios mío. Padre, ¿cómo es todo? Dios mío, si tú no tienes con qué honrar, tú honras con lo que eres. Sí, sí, así es. Dios mío. O sea, que me está diciendo algo. Me está diciendo que Naval, aparte de que era necio, era un hombre sin principio. Amén. Y miserable. Era miserable. Dice que David manda a sus trabajadores, a 10 de ellos, donde Naval. Porque David, mientras Naval estaba acostado en su casa calientico, los trabajadores de David velaban por los trabajadores de Naval. Dice que en este tiempo Naval estaba tranquilando sus ovejas. O sea, que Naval le estaba entrando más dinero que nunca. Porque en el tiempo de tranquilas las ovejas, donde está vendiéndose mucha lana. Sí. Y donde se está sacando mucha leche. Ahora, me llama la atención algo que en este tiempo de ordeñar las ovejas, de ordeñar las cabras. Amén. En ese tiempo de producción, en este tiempo es que David le dice a él, parte del fruto que tú estás recibiendo es porque han habido hombres que mientras tú descuidas a tus trabajadores, ellos están velando por tus trabajadores. Para que no le hagan nada. Pero dice Naval, la respuesta que me llama la atención es la de Naval, porque expresó en totalidad quién él era. Amén. Naval dijo, ¿y quién es David? David no es uno que corre de su señor. Desagradecido. Ay, Dios mío. David es uno que corre de su señor. ¿Sabes qué le dijo a David? Cuando los trabajadores fueron y le transfirieron a David el mensaje de la misma manera. Porque hay gente que le añade y le quita a las noticias, pero parece que ellos lo dijeron tal y cual David. Lo expresó. Naval lo expresó. Y dice que cuando David escuchó eso, David dice que le dijo a sus trabajadores, prepárense, que hoy no va a quedar uno que orine contra la pared. Para que él sepa quién es David. A su nombre, Gloria. Eso era que todos los varones iban a ser linchados por ese tiempo. No, y no tan solo eso, que iban a ser descapitados. Dios mío. Santo. Ahora, me llama algo. Después que David coge con sus trabajadores, dice que los trabajadores de Naval, se dan cuenta que los trabajadores de David y los guerreros, porque Naval no eran trabajadores, eran guerreros. Eran hombres que habían vencido batallas. Eran hombres que venían de la depresión, de la amalgura. Eran guerreros que habían salido de la cueva de Adulán. Sá, Cuma. Y dice la Biblia, Gloria a Jesús, que cuando David coge con sus hombres, dice que los siervos de Naval van donde Abigail. Ahora le toca a Abigail entrar en escena. Esta mujer entiende que no hay ningún escenario donde Dios te va a llegar que no haya depositado en ti lo necesario para tú salir victoriosa. Amén. Usted sabe, pastora, que el escenario que se mueve en este lugar es un escenario que hirió dos veces. Hirió a David y hirió a los seguidores de David. ¿Sabe por qué? Porque automáticamente Naval manda esta palabra, le hace recordar a estos soldados de donde ellos vienen. Porque estos soldados dicen que eran llenos de amalgura, de desprecio, desolados. Este grupo de hombres ya estaba cansado de que todo el que lo viera lo tratara con la punta del pie. Habían decidido cambiar su estilo de vida. Y aún cambiando su estilo de vida, que están haciendo algo bueno para la sociedad. Este hombre viene y por no darle pan y uvas, que era lo menos que podían darle. Porque lo que estaban cosechando yo era que se lo estaban guardando, pastora. Entonces estos hombres ven esta forma de efectiva de este hipócrita. Y lo primero que hacen es que llevan el mensaje como se lo dan. Oye, ¿cómo este está hablando? Yo me imagino, parafraseando yo, cuando estos hombres llegan delante de David que le dicen, y todavía vamos por aquí. Él acordándose de lo que nosotros éramos. Y nosotros pasamos este proceso. Si ya nosotros aquí estamos pagando el fruto de lo que pasamos allí en la cueva. Y oye, ¿cómo habla de ti un hombre que tal vez ha tenido un millón de oportunidades y está cuidando todavía a su enemigo? Y algo que me llama tanto la atención en esta lectura es que el significado de Naval era un hombre insensato. Y se hablaba de Abigail como una mujer hermosa. Pero yo me imagino que más que la hermosura exterior que tenía Abigail, era su hermosura de espíritu también. Y era sabia. Y que era una mujer sabia. Era sabia. Sobre todo, o sea, ella sabía que vivía con una persona que tenía características totalmente opuestas a ella. Así es. Dice que Naval era un hombre mezquino, rico, que tenía grandes rebaños y que pagaba mal por bien. Es decir, el bien que David le hacía y los guerreros de David cuidándole sus rebaños, él se lo pagaba con mal porque ni siquiera alimentos quería dar. Pero lo que me gusta es lo que el proverbista dice. El proverbista dice, corrige al necio y se hará más necio. O sea, me está diciendo que este tipo de personas no escuchan consejos. O sea, no te preocupes por dar consejo al necio. Por el necio tú simplemente tienes que saber cómo hacerle resistencia. Así es. No es con fuerza. Amén. Ahora, me llama la atención lo que pasa con Abigail cuando los trabajadores de David llegan. Y es que Abigail, cuando los trabajadores de Naval llegan, es que Abigail dice, yo tengo que hacer algo. Santo eres. Aquí estamos hablando que Abigail conoce la trayectoria de Naval y sabe quién es Naval porque era su esposa. Amén. Y Abigail... No, a mí me gusta la posición de Abigail. Abigail no dice, yo voy a dejar que lleguen los trabajadores de David para que lo maten porque este hombre ya me tiene cansada. Ay, Dios. Voy a aprovechar este escenario para que lo corten en dos y yo quedarme tranquila y poder disfrutar de lo bien que él ni siquiera a mí me deja disfrutar a plenitud. La carga. Porque, ay, Dios mío, yo voy a dejar que me quiten esta carga. Esta mujer no fue esa la posición que tomó. Aquí esta mujer manifiesta a principios que yo quiero hacer lo relevante en esta mañana, en esta hora. Amén. Los principios que esta mujer revela, número uno, el poder de la intercesión. Ay, ay, ay. Lo primero que esta mujer se convierte en una intercesora verdadera. Escucha esto, intercesora. Porque esta mujer comienza a clamar por alguien que es indigno. La verdadera intercesión viene a ser efectiva cuando tú clamas por injusto. Ay. Porque entonces tu clamor lo presentas como justo. Ay, Dios mío. Y al Dios secudriñarlo, encontrar lo injusto, entonces es el mismo Dios que entra en escena. Ay, Dios mío. Cuando tú intercedes por gente indigna, ya la guerra no viene contra ti, ni eres tú que tienes que pelear. Entonces Dios entra en escena. Porque tú estás llevando ese caso a jurisdicción. Muy fuerte. Tú estás llevando ese caso ante el juez justo. Pasó como con aquella viuda que comenzó a clamar. Y el juez injusto dijo, yo voy a tener que hacerle justicia a esta mujer. O sea, que tú tienes que saber de la perspectiva y de la manera en que tienes que clamar. Y cuál es tu clamor. Señor, mata a lo que yo no lo aguanto. Señor, me tiene cansada. Así es. Ella está clamando así. Si ese está haciendo tu clamor, tienes que cambiarlo. ¿Sabes por qué? Porque entonces, cuando tú clamas y el Señor te cubriñe a ti, ve que en ti también hay injusticia. O sea, que tu posición no te permite clamar por justicia porque tú eres injusta, Dios mío. Entonces, teniendo razón, se te es quitada. Ahora, cuando tú te presentas como indigna y comienzas a clamar por alguien que no merece tu clamor, Dios dice, ella no le gusta, pero está clamando por justicia. Ay, Dios mío. Pidiendo misericordia por alguien que no se la merece. Sí, amén. Que eso fue lo que Cristo hizo. Cuando tú te pones en el lugar de Cristo, cuando tú te pones, cuando tú sustituyes a Cristo, cuando tú te sientas al lado de Cristo en los lugares celestiales donde Dios te estableció. Tú te haces culpable y tú dices, yo no soy digna y como yo no soy digna, no puedo clamar para que, ay, Dios mío. Entonces, yo voy a dejar que en esta guerra Dios decida que es lo que va a ser. Sí, así es. Gloria a Dios. Eso está muy fuerte. Estamos hablando con mujeres que tienen hombres necios. Estamos hablando con mujeres, con hombres que no saben honrarla, con hombres que la han herido con palabras, que le han robado su identidad. Ya hay noche, ya hay noche. Que han destruido su autoestima, que le han dicho, tú no sirves, tú estás gorda, pero no te conocieron así. Ay, Dios mío, eso es así. Te estamos diciendo que tienes número uno que comenzar a amarte tú misma. Un cabazo como a caer. Tienes que volverte a amar, tienes que volverte a cuidar, tienes que volver a maquillarte, tienes que volver a ponerte perfume, tienes que volver, tienes que volver a arreglarte el azul, arreglarte el pelo, tienes que salir al mall, tienes que comprar tu vestido, la ropa interior, tienes que darte cuidado tú. Dios mío, padre. Los hijos se van a ir. Eso es así, pastora. El esposo se va a morir o van a envejecer juntos, una de las dos. Dios mío, escucha bien, pero tú vas a envejecer y cuando envejezca te vas a dar cuenta que por todo lo que luchaste no va a quedar nada. ¿Sabes qué te digo? Cumple con tu trabajo de esposa, cumple con tu trabajo de madre, pero sepa que lo único que no le va a ser quitado es tomar la mejor parte. Estar a los pies del amado. Eso pasó con María y Marta. Sí, amén. Siento decir esto por el espíritu, porque hay mujeres allá adentro que siento que están teniendo una revolución dentro de ellas. ¿Saben por qué? Porque este episodio la está llevando a confrontarse. Y hoy te venimos a decir esto, porque este tema está para saborearlo. Muy fuerte. La mujer tiene que amarse primero ella, después amarse ella y con la tercera parte amar todo lo que le rodea. Porque una persona que no se ame no puede amar a nadie. Esta mujer que presenta esta historia aquí donde la pastora lee a Abigail, esta mujer presenta un cuadro especial. ¿Y sabe cuál? El de la misericordia. Cuando la misericordia es manifestada por el prójimo, automáticamente se activa lo que es el mandamiento fuente. A donde amar al prójimo como a ti misma. Esta mujer no fue delante de Abigail, decirle muchas de las cabezas que me voy a casar contigo, no. El acto de misericordia delante de un hombre que tenía un llamado relevante y una humillación delante de alguien que ella le estaba viendo su presente, pero ella conocía su futuro. Le dijo, mi señor, tranquilo, yo sé el esposo que tengo, pero no le hagas caso a él, ten misericordia. Así es. Y ame a mí como una de tus siervas. Cuando esta mujer dijo esto, yo siento que rompió a David. Y lo grande de esto, profeta, es lo siguiente. Dice la Biblia que Abigail era hermosa, era inteligente y era sabia. Las personas inteligentes no son las personas que aprenden más. No, no. Son las personas que se adaptan más rápido a los cambios. Y ya ella sabía que venía con una persona, con una situación. Pero que el que esa pareja tuviera esa situación, no quiere decir que ella iba a dejar, como dice la pastora Isabel, de arreglarse, de fluir. No, porque hay algo que tú tienes que tener en cuenta todo el tiempo y es tu identidad. Cuando tú conoces lo que tú eres, cuando tú conoces lo que eres, cuando tú conoces lo que portas, cuando tú conoces el poder y la autoridad, la legalidad que hay en tus palabras, bendito sea Dios para siempre. Él te va a querer desautorizar, gloria a Dios, porque es una forma de mantenerte sumida. Pero él no lo va a lograr, porque la sumisión tuya es en el silencio. Pero hay algo poderoso. ¿Dónde esta mujer manifiesta la intercesión? Dice la Biblia que luego que los hombres de Navarra le informan a ella, esta mujer anabalga su asna y dice que esta mujer prepara vino, prepara leche, dice que quisa un caberrito. Esta mujer prepara granos tostados. Esta mujer prepara pasas a sus hombres. Y esta mujer dice que le dice, váyanse ustedes por este camino, que yo me voy a ir por una emboscada. O sea, yo me voy a ir por otro camino. A preparar lugar. Yo me voy a ir porque si Navarra me sale por el camino donde ustedes vienen, yo no quiero que él me encuentre a mí. Me va a devolver. Él va a detener la comida, pero a mí no me va a detener. Sí, santo. Y dice que esta mujer cuando toma la encrucijada, amén, cuando se va por el otro camino, amén, dice que esta mujer llega a donde David. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Oye, ¿dónde se manifiesta el poder de la intercesión? Y lo primero que esta mujer hace es que se postra. Dice que apiándose Velazna, se postra delante de David. Y le dice, mi señor, quiero detenerlo para que no derrame sangre. Ay, Dios mío. Porque es necesario que usted entienda, mi señor, como quien dice, no vale la pena que usted derrame ya más sangre. Aleluya, aleluya. Amén, y cuando esta mujer comienza a hablarle a David, me gusta ver la manera en que ella logra cautivar la atención de David. Lo primero es que ella quiere cubrir la presencia del rey. Santo. Óyeme. Lo segundo es que esta mujer está reconociendo que está delante de un ungido, de un hombre temeroso de Dios. Lo tercero es que esta mujer le dice, mi señor, yo quiero que usted sepa que Naval es un hombre necio. Sí. Amén. Y lo segundo es que se hace culpable. Ella le llegó de una vez a lo que fue la honra. Oye, no, y dice, perdóneme, mi señor, el pecado de Naval caiga sobre mí. Ay, Dios mío. Esta mujer se hizo uno con su esposo y levantó a su esposo cuando él estaba caído. Porque ella dijo, el pecado de él sea sobre mí, como quien dice, yo le pido que no lo mate. Sí, amén. Yo vengo en intercesión de mi esposo porque en la posición mía yo no puedo perderla, que es la pierda. Así es. Mi trabajo es operar como ayuda idónea. Aleluya. Y la ayuda idónea sostiene al esposo cuando se cae, tapa su vergüenza cuando él es desnudado. Aunque sea nació, amén. Aunque él ande desnudo, yo no lo voy a desnudar. Sí. El pecado de él sea sobre mí. Su falta de entendimiento sea sobre mí. Ay, Dios mío. Ella le dice a David, yo quiero que usted sepa, ay, Dios mío, que no toda la vida usted vea estar corriendo de su señor. Amén. Cuando usted se ha establecido en su reino, como le dijo el ladrón a Jesús, esta mujer se convirtió en la profeta de David. Ay, Dios mío. Ella le dijo, esta persecución que tú tienes va a pasar. Ay, Dios mío. Y yo sé que tú vas a estar establecido en un palacio, pero cuando tú estés establecido en ese palacio, yo quiero que tú hagas memoria de tu sierva. Amén. Aba, saca, hija. Y que tú no me cojas como tu señora, no. Yo quiero que tú me cojas como una que lave los pies de tu siervo. Santo. Hay lugares que tú no puedes mandarlos. Hay lugares que tú tienes que dejar que te lo den. Ay, doctora. Y no sé. Anda a la baja de ella. Esta mujer es sorprendente. Esta mujer solo no era sabia. Era entendida en los tiempos que se encontraba. Lo dice que era entendida. Así mi mito lo dice. Muy fuerte. Esta mujer era tan entendida en los tiempos que en la posición que esta mujer tomó, no la toman todas las mujeres. Porque una mujer en la posición de ella con un esposo necio tiene tanta herida que no la deja actuar así. Dios mío. Pero parece que ella vivió con un hombre necio muchos años, pero no se contaminó. Dios. Le pasó con los peces, pastoras, que viven en el océano, rodeado de sal y de piedra, pero nada la golpea ni los salas. Ese es el problema que está pasando. Santo eres, Dios. El problema es que para tú poder vivir con un hombre necio y no ser cautivada por su necedad, herida por su necedad, tú necesitas, ¿sabes qué? Haber sido cautivada por el verdadero amor. Aleluya, amén. Hay mujeres que están con hombre necio, pero no se han sido cautivadas por los verdaderos amores de Cristo. Tiene que haber alguien sustituyendo ese lugar, esa necesidad, esa demanda de amores. Usted me está diciendo. Y basando a la vacata, vayas. Estamos hablando con mujeres que están demandando amor de un hombre necio y un hombre necio nunca te va a dar amor. Tú tienes que tratar de salir de esta escena, ay, Dios mío, de estar demandando cosas de gente que nunca la han recibido. O tú decides dársela, ay, o tú decides conseguir enamorarte. Porque el amor no es recíproco. El amor no es recíproco. El amor no es recíproco. Cuando tú entiendes este principio, entonces tú vas a poder operar en la libertad de alma, cuerpo y espíritu. En poder amar sin que nadie te ama. Pero así es. Es decir, usted me está diciendo a mí, pastora, que amar, aparte de que amar es una decisión, ya eso lo conocemos, y que no es recíproco. Usted decidió amar. Ya. Independientemente de las cualidades, de las condiciones, del mover, usted fue que decidió amar. Usted me está diciendo que una mujer en estas condiciones en las que se encontraba Abigail, la opción ideal y la decisión que debe de tomar es enamorarse de Cristo Jesús. De la única manera. Porque si ese lugar no está siendo ocupado, tú vas a ser enferma. Claro. Tú quieres ver a una mujer enferma, lo peor que puede enfermar tanto una mujer como un hombre son los amores. Así es. Cuando un hombre y una mujer no tienen el hombre o la mujer que quiere, se enferma, pregúntale a Adon, ¿por qué Adon violó a Tamar? Dice que se enfermó. Porque se enfermó de amores. Sí. O sea, estamos hablándote que si tú no quieres enfermarte de amor, ¿por qué vas a no recibir un amor que tú estás demandando? A tora. Tienes que encontrar quien suple esa necesidad. Entonces viene algo, que el enfermarte de amores, aparte de enfermarte a ti, te hace cometer errores. Irreparable. Irreparable. Adon, aparenta, aparenta, porque dice que es de la descendencia de Calé, aparenta pertenecer al propósito. Pero sus actitudes representan a Satanás. Contraria, contraria. Amén. Son contraria. Entonces, ¿qué queremos que tú enfoques? Enfoque que el espíritu de Adon y de Naval no quiera honrar a la mujer. Porque Tamar le decía, no, no haga esto, porque en Israel no se hace de esta manera. Aleluya. Cásate conmigo. Y ya. Y ya. Y dice que Adon le decía, no. Así no. Yo lo quiero así. O sea, que el propósito de Adon es violentar tu santidad. El propósito de Adon es quitar tu vigilanidad. Dice que el vestido de colores se lo manchó de sangre. Y dice que la mandó sucia de sangre para el palacio. ¿Sabes qué te estoy diciendo? Adon lo que quiere es quitar tu vergüenza. Adon lo que quiere es tu gracia. Adon no quiere honrarte. Adon no quiere casarse contigo. Adon lo que quiere es es honrarte. Adon lo que quiere es tu santidad, tu llamado, tu ministerio. Necesitamos. Necesitamos que te enfoques. No es justo estar a sola con Adon. No es justo hacerle sopa a Adon. Adon que busque una enfermera que lo atienda. A Naval. Tú tienes que saberle trabajar con sabiduría y con destreza. Cuando esta mujer se presentó antes de mí, esta mujer mantuvo su posición. Nunca se comportó como una mujer más. Dice que esta mujer le hizo recordar a David cuál era su futuro. Ay Dios mío. Esta mujer le hizo recordar a David de donde él provenía. Que él era un unigénito del altísimo. Así es. Que él ya había sido ungido para rey. Que el reinado lo esperaba. Que aunque él no tenía ahora dónde recortar su cabeza, él lo esperaba del palacio. A Masaya. Él lo esperaba en tiempos de gloria, de exhibición, de cumplimiento. Amén, amén, gloria. Y que él necesitaba a una mujer. No que estuviera con la corona al lado de él, sino que reconociera y le acordara eso. Hay hombres que no necesitan reinas. Hay hombres que no necesitan mujeres con cuerpos extraordinarios. Hay hombres que lo que necesitan es una mujer que sostenga sus riquezas y lo ayude a mantenerse en el huerto. Hay hombres que sepan, gloria a Jesús, discernir. Estamos hablando con hombres en esta hora también. Amén, amén. Hombres que tienen mujeres como Abigail Azul. A mí se han comportado como hombres valiosos. Gloria a Jesús. Mujer que te ha ido para sostener tus bienes. Mujer que no tiene ventaja contigo. Mujer, gloria a Jesús, que te ha guardado y ha preservado tu salvación. Amén. Y aún no conociendo de la salvación. Ha cuidado de ti, te ha sido fiel. Aún siendo honesto. Tú siendo infiel. Porque hay muchos hombres que demandan fidelidad a las mujeres y que son infieles. Muy fuerte. Que son infieles. Ellos saben que estamos hablando con ellos. Aún siendo cristianos, les son infieles con sus pensamientos. Sí. Les son infieles con sus actitudes. Hasta con sus caricias. Con sus palabras, con sus caricias. Andan con ellas agarradas de la mano en la calle y miran a otras. Estamos hablando con esos hombres. Ay, santo. Sí. ¿Sabes algo? Verdaderamente los ojos están en la cara. Gloria a Dios. Pero la integridad, lo que tú cargas, te hace mantenerte y caminar con el cuello hacia abajo. Amén. Cuando tú andas con cosas que pesan sobre ti, no te dejan levantar la cabeza. Sí, sí. Un cacacoa. El Espíritu Santo te hace mantenerte con la mirada inclinada. Sí. Y cuando el diablo te dice, mire, el Espíritu Santo te dice, no mire y sigue caminando. Pero a veces somos tan necios como Naval, que movemos la mirada y nos quedamos con ella fija, teniendo una doncella al lado. Teniendo una viga ira al lado, que quizá ella perdió a la figura, pero sigue siendo sabia, porque todavía está contigo y está fiel. A su nombre sea la gloria. Profeta. Es una pena que ya hay que culminar, porque el mensaje se está poniendo mucho más bueno. Pero creemos que este mensaje, pastora Isabel, va a sanar a muchas, va a edificar muchos hogares. Y a muchos hombres lo va a hacer detenerse en sus caminos y en sus andares. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos que no se han detenido a ver lo valioso de la viga ir que les tocó a ellos. Dios, detente un poco, coge una hoja en blanco, todos tienen mascota en su casa. Y coge ese cuaderno y escribe en una hoja en blanco las virtudes de tu esposa. Gloria a Dios. Y ponla en balanza y te vas a dar cuenta en qué tú fallas y en qué falla ella. Y cuando llegues al final, no busques culpables, los dos somos culpables. Entonces lleguen a dónde, a donde el médico por excelencia y sana las heridas que tú le has causado a ella inconscientemente. Porque hay hombres que son necios, pastora, pero no a veces que quieren. Es que no le dieron amor y no pueden dar lo que no recibieron. Igual que hay mujeres que no pueden dar lo que no han recibido. Pero hoy nosotros aquí, esto se lo voy a decir a la pastora para que lo haga. Va a ser una oración para que esas heridas sean sanas. Para que la misericordia de Dios sea extendida y esos hombres insensatos puedan adquirir la sabiduría de Dios. Se han visitado por el espíritu de sabiduría y de mansedumbre. Y aprendan a reconocer el valor de Abigail para que su alma sea conservada. Porque el alma de Nabal fue perdida. ¿Por qué? Porque no reconoció nunca a la mujer que tenía a su lado. Así que comparte este mensaje que va a edificar muchos matrimonios. Compártelo, suscríbete a tu plataforma Excelmencia Cristiana Televisión. Y creemos que en este segmento de posicionada, todos los días tú vas a estar conectada a primera hora para recibir este refrigerio. Nuestra pastora con nosotros. Tremendo. Bueno, lamentablemente, como decía la profeta, ya tenemos que culminar. Quiero que estudies la historia, medites en ella. La Biblia dice que David no tuvo que derramar sangre, ensuciarse sus manos, ni Abigail tampoco. Dice que cuando Abigail llegó lo encontró embriagado. Y dice que cuando Abigail lo encontró embriagado, esta parte me llamó mucho la atención. Dijo, no puedo hablarle estando embriagado. Voy a esperar que se le pase el alcohol. Y dice que después, al otro día, habló con él. Y le dijo, tú sabes que ayer iban a venir a cortar. Y no iba a quedar, aleluya, y no iba a quedar uno que orinara contra la pared. Y dice que Nabal le comenzó un dolor en el corazón. Y después de varios días, murió Nabal. Santo Dios. Y dice que cuando David supo esto, mandó a buscar a Abigail. Santo Dios. A Abigail, ¿sabes qué le pasó? Fue puesta como esposa de David. Muy fuerte. La tercera esposa de David. Disfrutó de la riqueza de David. Disfrutó de la riqueza de Nabal. Y pudo mantenerse íntegra delante de Dios. Amén. Fue honrada como reina. Amén. Qué lindo. Como esposa, ¿sabes qué te digo? Si la carga que tienes, la elegiste tú o te la puso Dios, trata de salir victoriosa. Amén. Y no hagas conforme las mujeres impías hacen. Obra conforme a la palabra para que ella te guarde. Y yo envío esa palabra en esta hora. Yo declaro que la palabra te va a guardar porque tú la vas a tomar y la vas a abrazar. Aleluya. Te vas a dejar guiar por ella. Gloria a Dios. Y aunque la carga se está haciendo pesada, no la sueltes. No te muevas de la plataforma donde tú estás. Amén. Gloria a Dios. Busca más allá. Que se muevan todos los que quieran moverse. Si se quiere ir, que se vaya a él. Pero ni lo botes ni te muevas tú. Amén. Amén. Se le es fiel. Amén. Lo peor que le puede pasar a un hombre infiel es que la mujer le sea fiel. Santo heredito. Un vaso como cae. Gracias. Yo envío la palabra. Nosotros enviamos la palabra y declaramos que la justicia de Dios, el estrado, el centro de Dios se tiende a tu favor. En el nombre de Dios. Y que hay un David que Dios va a usar para honrarte. Amén. Y que si Naval ha sido, ha de ser quitado porque no quiere arrepentirse ni se va a arrepentir. Jehová guarda tu mano de levantarse contra él. Gloria a Dios. Y guarda la mano de David de levantarse contra él. Dios te bendiga y Dios te guarde. La pastora Isabel Huggins de Richardson estuvo contigo. Amén. Juntamente con la pastora Joseph. Sí, en esta hora te damos esta palabra y te pedimos que seas tú poniéndola por obra. Aprende de esta palabra y prácticala. Y Dios guardará tu corazón y tu casa en el nombre de Jesús. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.